Entraron armados con fusiles kalashnikovs y lanzacohetes y abrieron fuego contra empleados de las oficinas en París del semanario satírico francés Charlie Hebdo. Al menos 12 personas han muerto y otras cuatro están en condición crítica en uno de los peores ataques en décadas en Francia. Una fuente cercana a la investigación reveló que los dos sospechosos abrieron fuego contra la policía. Dos agentes resultaron muertos. Uno de los hombres robó después un auto y atropelló a un peatón mientras trataba de escapar. Según la policía, los autores gritaron «hemos vengado al profeta» mientras disparaban. Tras el incidente, el presidente François Solan convocó una reunión de emergencia e hizo un llamado a la Unidad Nacional. En las últimas semanas se frustraron varios ataques terroristas. Sabíamos que estábamos amenazados como otros países del mundo. Estamos bajo amenaza porque somos un país libre. Combatiremos estas amenazas y castigaremos a los agresores. En 2006, el semanario ganó notoriedad tras publicar unas caricaturas del profeta Mahoma, que originalmente aparecieron en una publicación danesa, causando furia en el mundo islámico.